Dios nos ayude a que por lo menos se aclare de dónde viene esto, porque nosotros no tenemos ni idea de qué es lo que pasó. ¿A qué se dedicaba su familiar? Estaba trabajando con nosotros en la finca, en Palizada, y vino acá como venía, ya se venía para los fines de semana, y pues pasó lo que ya todos ustedes conocen. Es el penúltimo, 23 años. ¿Qué creen ustedes que está pasando en nuestro país? No sabemos, es que al final uno qué puede decir, la delincuencia, uno no sabe, no hemos tenido amenazas de nada, no hemos tenido peleas con nadie, entonces no sabemos qué pasó, por eso más bien esperamos que las autoridades hagan su trabajo de investigación y podamos saber a qué se debió todo eso. ¿Ese pleito político entre Porfirio López Osa y Juan Orlando Hernández podría arrastrar esto? No, las cosas no llegan a eso. ¿Y sus redes criminales siguen operando en el país? ¿Las redes criminales siguen operando en el país? ¿Para poder estar en el velatorio y entierro de su vida. ¿Para ser en Tehusigalpa? Sí, en Tehusigalpa. Vamos a San Miguel Arcángel, vamos a hacer el velatorio y el día de mañana el entierro. ¿Qué política debe implementar la Presidenta Xiomara Castro para la inseguridad? Es que es un tema difícil, no es un tema fácil y no es un gobierno que lo va a erradicar, pero al final es bien difícil. Entonces, lo que pedimos es la justicia, una buena investigación, que así como este, han habido muchos casos más y que por lo menos se den con los responsables. ¿Estaría planificado este hecho, Jorge? Un hombre muy fuerte, pero ¿a quién no le va a doler la pérdida de un hijo? Todo padre espera que los hijos lo van a enterrar a uno, no que uno va a enterrar a un hijo, entonces es un dolor muy fuerte. Pero ahí estamos enfrentando esto. ¿Estaría planificado esto, Jorge? No tengo idea, como le digo, no hemos tenido amenazas, no hemos tenido nada, entonces no sabemos de qué puede ser esto. Yo lo vimos ahí, pude ver el video y solo se ve que es gente experta, porque se ve el despliegue que hacen. Lógicamente, bajan ellos creyendo que eran autoridades, pero tampoco vamos a culpar a las autoridades, pues si al final esas indumentarias las andan ahí. ¿El otro muchacho, su hermano, llegó a Ilesto, llegó bien a su casa? Sí, está bien, gracias a Dios, está sano y salvo. Venían en carros separados y eso pues salvó la vida de él. ¿Qué salió después? Venían todos en fila, como usted puede ver ahí el video, venían tres, cuatro carros en fila, de amigos y todo y pasó eso. ¿A qué te dedicabas ahí? Trabajando en la finca, igual con nosotros, allá en Palizada. ¿O sea que hubieran sido más las víctimas, Jorge, en este caso? Pues ahí se ve el video, como le digo, no tenemos más de lo que pudimos ver ahí por los videos de seguridad. Solo se vio el despliegue y eso, pero no sabemos, ellos iban bajando de carro a carro la gente y entonces no sabemos a quién era que... ¿Como familia qué piden ustedes, Jorge? Justicia es lo único que pedimos, que las autoridades puedan hacer su trabajo y que lleguen al fondo de esto.